¿En qué ha cambiado para bien este deporte a nivel defensivo para encajar ahora menos goles que a principios de temporada? Nosotros estamos trabajando cada día más para mejorar porque podemos crecer mucho como equipo. Entonces, estamos contentos con eso de los últimos partidos y tenemos que seguir esta línea. El entrenador parece que está dándole vueltas a un sistema con dos delanteros. ¿Eso genera más espacios para que tengáis que tapar el resto del equipo o no necesariamente? No necesariamente, pero bien, nosotros estamos contentos como equipo viene jugando. Estamos todos preparados y con el sistema que me esté preferiendo, estamos preparados para hacer un buen trabajo. Sí, se está haciendo larga la semana con partido el lunes. ¿Tenéis ya ganas de que llegue el partido? La verdad que sí, partido el lunes se queda una semana muy larga, pero bien, nosotros ahora tenemos ahí muchos partidos. Y bien, estamos trabajando para llegar bien el lunes. Y ya las dos últimas por mi parte, ¿cómo estás viendo a Francis en portería? ¿Y qué referencias hay de este rival, de este Girona que viene sin su máximo delantero, su máximo goleador, sin Stoani? Francis está muy bien. Es un chico que tiene un potencial increíble. Y nosotros estamos tratando de ayudarlo y para que crezca mucho como futbolista. Y claro, Stoani es un gran jugador, un jugador muy importante, en Girona, que no ven, pero bien, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo de la misma manera. Hola, soy Marco Sotero, de La Opinión. Quería preguntarte cómo ha sido tu regreso al equipo, porque supongo que para ti fue una novedad quedarte tres semanas fuera de las convocatorias. ¿Cómo lo tomaste tú personalmente? Fue una novedad, la verdad, pero bien, yo seguí trabajando, como siempre, y estoy contento de poder estar ayudando a mis compañeros. No sé si tú, pues, el míster te explicó algo, de dónde venía esa situación o esa, digamos, pérdida de confianza un poco. No, es una decisión suya y a mí me toca trabajar porque estoy aquí para eso y bien. Sosa Fernández, de la Bode Galicia. Bueno, habéis jugado contra equipos de vuestra liga, por así decirlo, y quedan todavía dos partidos más contra ese tipo de equipos, en los que supongo que va a haber que estar más atentos, va a haber que apretar más, llegan en situación baja. ¿Cómo se afronta este tramo de temporada? Como siempre, nosotros salimos a ganar todos los partidos y el lunes no va a ser diferente. Vamos a salir a campo para buscar los tres puntos que es nuestro objetivo. El Girona juega con un esquema, un 5-3-2 o un 5-2-3, depende del partido. ¿Esa disposición hace que hayáis tenido que hacer un trabajo distinto esta semana? ¿Ha variado en algo los entrenamientos? Nosotros estamos preparando bien este partido, porque también tenemos la semana muy larga y creo que estamos preparados para este partido, dependiendo del sistema que Girona ponga aquí. Supongo que también varía algo ese cambio que hablábamos de Stoani, se supone que va a jugar Cayo de arriba, un delantero totalmente distinto al uruguayo. Sí, Stoani es un jugador muy importante, pero ellos tienen buenos jugadores, donde estoy seguro que van a llegar aquí también y van a poner las cosas muy difíciles para nosotros. En defensa ha habido más cambios de los habituales en el comienzo de temporada, los centrales habéis rotado bastante, ahora probablemente vuelva a char. No sé cómo se lleva esa competencia en la que además uno siempre va a estar en la grada y está acostumbrado a ser titular. Alventosa el otro día fue titular y venía de estar fuera de la convocatoria. ¿Cómo se lleva ese cambio y qué tal la relación entre vosotros? Bien, porque cuando se tiene una plantilla tan buena como la nuestra, pasan cosas así y nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar y aquellos que salen al campo dar su mejor y ayudar a DEPOR, al equipo, a conseguir los tres puntos, que es siempre nuestro objetivo. ¿Qué tal Patricia Rodríguez, usted de Televisión de Galicia? Falando de estos momentos, nos que te viches fuera do equipo e da convocatoria, ¿te asumes que esos primeros partidos no estabas o teu mellor nivel o que ahora estás mellor? Bueno, la verdad es que creo que nosotros no tuvimos un inicio tan malo como mucha gente piensa, pero bien, eso es opinión ya de cada uno, pero nosotros lo que hacemos es trabajar cada día más para seguir creciendo como equipo. Ahora mismo, ¿cómo te encuentras en ti? Muy bien, como siempre me he encontrado. Otro tema, falando de xogar en Riazor, ahora, además de estar dos partidos seguidos aquí, este de Liga o de Copa, ¿qué vos aporta xogar en Riazor? ¿Qué vos da a mayores? Bueno, contentos porque creo que junto con nuestra gente es una afición que nos apoya mucho y nosotros estamos contentos ahora de poder tener dos partidos seguidos aquí, pero bien, lo importante es lo siguiente, que es el lunes y vamos a salir para buscar nuestro objetivo. Sí, teniendo en cuenta que es un rival directo que está con menos puntos que el Depor y que también hay otros equipos implicados que les está costando muchísimo puntuar, ¿es un partido para despegar este? En caso de ganar, ¿se crearía ya un colchoncito, por lo menos cierta tranquilidad? Eso está claro, sabemos que es un partido que jugamos mucho, es un partido que puede nos dar un poquito más de tranquilidad y entonces nosotros sabemos lo mucho que estamos jugando y que vamos a jugar el lunes. Vale chicos, muchas gracias. Muy bien.